Mi nombre es Aide Silva, soy la presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores de las Flores, Contra Flores, desde 2001. Bueno, como hoy se está celebrando el 14 de febrero, aquí en Colombia y en otros países se celebra el Día de los Enamorados. Queremos que la población y la gente y todos los trabajadores, todas las personas conozcan cuál es la situación de los trabajadores de las flores aquí en Colombia. Y que, hombre, se sensibilicen, que los compradores, los que hoy le llevan una flor de pronto a la esposa o regalan una flor, sepan en qué condiciones viene esa flor, que sepan en qué condiciones, cómo estamos los trabajadores de las flores aquí en Colombia. Pero también que sepan qué queremos nosotros como trabajadores, queremos que nos respeten el derecho a asociación, que no se respeta aquí en Colombia, que tengamos reivindicaciones mejoras en nuestros puestos de trabajo, que no más recarga laboral, y que le decimos a los consumidores que presionen a las empresas, que las presionen de una manera que respeten el derecho a asociación, y que para nosotros es importante organizarnos en sindicatos independientes, que no hay sindicatos que utilizan las gerencias o los sindicatos amarillos, como llamamos aquí en Colombia. Creo que eso es lo más importante para nosotros, que nos respeten ese derecho. Pero también que divulgan la problemática, para nosotros también es importante que presionen a los empresarios de Colombia, al grupo de empresarios que es a Socor Flores, denuncias, nosotros si denuncian a estos señores, si los presionan, eso puede generar un poco de garantías para que los empresarios bajen su presión laboral. Salimos de una temporada bastante fuerte, es donde más se trabaja, es donde es una temporada de un mes que se trabaja casi día y noche, que las mamás no pueden ir a ver a sus hijos en las casas, que llegan tarde, y que mientras tanto los empresarios cumplen con sus metas para distribuir las flores de Colombia en todo el mundo, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos, donde llegan nuestras flores, y que mientras reciben una flor, un consumidor, en qué situaciones que nosotros en Colombia estamos viviendo los trabajadores.